Saludos, muy buenos días. Vamos con la situación de las lluvias que han caído aquí en la República Dominicana en los últimos días. Han cedido un poco en la región del Bajo Yuna, pero cientos de viviendas continúan anegadas. Vamos a pasar allí en vivo con nuestra compañera Chaira Castillo, está en Arenoso, para que nos cuente cuál es la situación en estos momentos. Adelante. ¡Caga! ¡Oye, por qué todavía está viva! Ana, muchísimas gracias. Pues así es, aquí estamos en el Bajo Yuna, en el municipio de Arenoso, específicamente en el barrio de Los Estudiantes. Como pueden ver, aunque ha cedido ya las lluvias, esta zona aquí permanece inundada de agua. Ya ven ustedes las imágenes a estas personas por donde le da el agua que continúa aquí en esta zona. Señores, saben que esto se ha inundado fruto del desbordamiento del río Yuna, el cual pues no pudo ser contenido por el muro que se rompió con todas las lluvias que han caído en los últimos días, fruto de la vaguada. Vamos a ver aquí si se pueden acercar algunas de las viviendas que han resultado inundadas de agua. Jóvenes, saludos. Cuéntenos cuál es la situación que tienen ustedes por aquí. Bueno, que repesan el río y el agua no puede bajar. Estamos ahogados, miren cómo estamos, todavía con el agua en la casa. ¿Han perdido algunos enseres de su hogar? Claro, miren, todo, miren, miren cómo yo todo, miren, van dos veces a botes de río y miren, me ha acabado con todo. Vemos la nevera, como la nevera está aquí arriba, las camas, ¿por dónde? ¿En qué situación están? Bueno, may, may. Tres niños aquí. Claro, tres niños. Se han enfermado con todo lo que generan estas gripes. Bueno, pues ya ven ustedes, ven aquí la nevera, como la tienen una mesita, las camas. Allí la vemos arriba de unos blobs. Vamos a continuar por aquí, señores. Todas estas casas están inundadas de agua. Esta es su casa, señor. ¿Cuál es su nombre? Ramón Antonio Santos. Ramón, ¿de de cuándo está su casa así? ¿Y qué ha perdido usted con toda esta lluvia? Tenemos nueve días ya así aquí. Porque hasta que ese muro no lo... Venga el gobierno y haga algo con ese muro. Esto va a estar... Cada vez que caiga unas harinas va a estar devolvándose. Porque es represado. El gobierno se ha olvidado de Arenoso y tienen que hacer algo por eso. Porque ellos lo llevaron ahí para que hiciera por Arenoso, no para que viniera a represar el río y para jugarnos todo. Con toda esta situación, ¿están ustedes también sin agua potable, sin luz, sin alimento? ¿Qué han recibido hasta ahora? Bueno, unos trapitos de comida que trae el síndico, hay que echarse a los puercos porque no sirve. No se lo puede comer la gente, eso no sirve para gente. ¿Y qué han estado comiendo entonces? ¿Cómo durmieron anoche? En el piso, ahí tirado en la escuela. ¿En la escuela? Sí, porque ni cochones ni nada tenemos porque no podemos sacar nada. Mire cómo tengo, mire cómo está. Bien, muchísimas gracias. Bueno, realmente estuvimos por la escuela, señores, y la situación es bastante triste. Allá, personas, mujeres recién paridas, otras embarazadas, ancianas con problemas en los huesos que tuvieron que dormir en el piso. Vamos a ver esta imagen. Miren ustedes por aquí cómo ha penetrado este río Yuna, señores, en todos estos hogares, tumbando ramas y, por supuesto, inundando hogares. Caballero, usted me decía de la situación con el muro, de una marcha incluso que van a realizar. ¿De qué se trata? Nosotros tengamos una marcha aquí los moradores de este sector, de este barrio. Cuestión, razón, cuáles y circunstancias. Que nosotros tengamos ese río Yuna, lo puso el señor a correr por ahí. Y como usted puede ver, como otros le han dicho, aquí el gobierno, aquí había un dique, una boya, y el gobierno se explotó el dique. El gobierno, por buscarle una solución a los parceleros, nos ha perjudicado a nosotros los moradores de este sector. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la solución que le buscaron? ¿Por qué le ha perjudicado a usted? Le he buscado una solución rápidamente. Ellos lo hicieron, el trabajo muy bien, excelente. Para ellos los parceleros lo hicieron en ocho días, el trabajo excelente para ellos. Pero para nosotros la situación se ha complicado porque cada vez que llueve, el río se nos mete. Nosotros tengamos nueve días, estas zonas aquí, tengamos nueve días con el agua penetrada. ¿Por qué? ¿Y entonces qué es lo que van a realizar para demandar que se solucione ese problema? Nosotros ya no, que propuesto al pueblo de Arenoso, Majaguay, Villarriba, por allá adentro, parte adentro, una marcha tengamos convocada, pero tengamos que esperar que las aguas bajen más para convocar al pueblo y pedirle al señor presidente... ¿Para cuándo sería esa marcha? Esa marcha, todavía no tengamos día definido, todavía, pero de qué va, va. Bueno, pues ya ustedes escuchan, estas personas cansadas de esta situación ya estarán movilizándose en las calles. Nosotros, por supuesto, continuamos aquí en Arenoso. Estas zonas están inundadas. Vimos otras en las que ya el agua está cediendo y están las personas limpiando para retornar a sus hogares. Sin embargo, en la escuela Salome Ureño, que alberga la mayor cantidad de damnificados de todo esto, pues allí continúan aún todas esas personas porque no pueden volver a sus casas. Esa es la información por el momento. Detalles ampliados en nuestra emisión de noticias de las 12 del mediodía. Así que mantenga la sintonía con NSDN. Vuelvo contigo, Ana. Bueno, Shaira, muchísimas gracias por este reporte. Definitivamente una situación de calamidad que viven estas comunidades del Bajo Yuna a causa de estas lluvias. Por supuesto, al mediodía, como dijo nuestra compañera, tendremos amplios detalles de esta y otras informaciones. Mientras tanto, los invito a mantener la sintonía con nuestra programación.